Menores de edad fueron descubiertos en cantinas clandestinas y recibieron un peculiar castigo. Este hecho ocurrió en la provincia liberteña de Sánchez Carrión, en el distrito de Guamachuco. Alrededor de 30 menores de edad, así como 40 mujeres, fueron intervenidos por las rondas campesinas en el interior de tres cantinas en Guamachuco. Los menores se encontraban laborando en locales, sin el conocimiento de sus padres de familia. Indignados, los dirigentes de las rondas procedieron a realizar un acostumbrado castigo de la zona. ¿Qué forma de la ronda urbana? Realmente nos preocupa, mira cuánta juventud en cantinas, cuánta juventud hoy en diferentes cantinas, y eso preocupa. Bueno compañeros, vamos a seguir y me parece muy bien, señor Vicente, que haya tomado la iniciativa, no de poder. Porque mira, cuántas menores de edad hay acá en nuestra ciudad de Guamachuco. Y si nosotros no nos paramos como antes se paraba la ronda, esto se va a convertir en totalmente como Trujillo, como Oliva, como allá abunda la delincuencia, abundan los prosíbulos, abundan los males. Entonces compañeros, eso es tarea de todos nosotros. Asimismo intervinieron a los clientes que consumían licor en dichos establecimientos y tenían a las mujeres como compañía. A todos ellos se les impuso la medida de ejercicios físicos. Yo pongo tres pinzasos para la persona que se pone lo criado, ¿está bien? ¡Sí! Muy bien. O alguna otra propuesta que digan de repente cinco, diez, cinco, veinte. ¡Tres pinzasos! Muy bien. Tres pinzasos para la persona que se pone lo criado, lo vamos a saltar ahí, lo ponemos al centro y le metemos tres pinzasos. Entonces, por lo tanto, yo pido que se comporten, señores, ¿ya? No queremos faltar respeto a nadie, pero si de repente ustedes insisten, le vamos a tener que sancionar. Muchas gracias. ¿Y tu familiar ya sabe ya? ¿Todavía? No saben nada. ¿Ya llamaste ya? Sí. ¿Qué han dicho? ¿Que van a venir, lo van a traer, lo van a traer, lo van a estar lejos? Ya recién me dan DNI ya. Allá, 17 años, ¿también trabajando en cantina? No, yo he venido con mis amigos a tomar ahí de esa cantina. No, no viven lejos. No viven acá. ¿Tú vives solita, en un cuarto? ¿Con quién vives, hijo? Con ella. Con ella. ¿Las dos viven ustedes? Pero, ¿alguna persona mayor de ustedes? No, ella sí. Los menores fueron entregados a sus padres de familia, quienes no tenían conocimiento de las acciones de sus hijos. Después del castigo, los menores prometieron que no volverán a las cantinas. Son menores de edad, algunos y otros son que ya son mayores de edad, pero también han estado en las cantinas.